... Mi nombre es Eugenio del Busto y quiero darles la bienvenida a la materia política y legislación turística y hotelera. El objetivo de la materia es formar profesionales que dominen los conceptos esenciales de la política y de la legislación turística y hotelera. En la unidad 1 de la materia analizaremos la problemática de la política y veremos algunos aspectos de la historia de las ideas políticas. En la unidad 2 nos referiremos a la política turística caracterizándola e identificando los distintos entes públicos y privados que participan en su formulación. En la unidad 3 desarrollamos los diferentes conceptos jurídicos básicos. La unidad 4 está destinada a la problemática del derecho comercial y de sus sujetos, los comerciantes y las sociedades comerciales. En la unidad 5 estudiamos los diferentes contratos turísticos, el contrato de hospedaje, el contrato de transporte, el contrato de viaje y otros contratos conexos como son el de seguro y franquicias. La unidad 6 está destinada a analizar la normativa turística aplicable a la actividad, tanto en el ámbito nacional, provincial como municipal. Aspiro a que la cursada satisfaga todas sus expectativas y les deseo el mayor de los éxitos. Nos vemos en las clases.